Alberto Cuadra con los detalles. Así es, Paul. Bueno, esto como medida de precaución, sobre todo a raíz de que todos los protocolos que se llevaron luego de que se diera la luz de alerta o sobre todo una vez que se dieran los registros con respecto a la situación que se está viviendo en sectores como Calle Blanco, sectores como Moravia también, bueno, ahí se dieron algún tipo de denuncias por parte de los mismos abonados quienes hablaban de una situación anómala en el acueducto y es que se hablaba también de un olor extraño, de un sabor también extraño y esto por supuesto extendió todas las alertas de acueductos alcantarillados que de inmediato inició este protocolo de primero informar luego también advertir a las personas que se estaba realizando un estudio bastante detallado de la potabilidad del agua y también de que una vez que esto ocurriera, pues se iba a hacer la limpieza, que es lo que se está haciendo en estos momentos la limpieza de los tanques y también de los acueductos luego de que por el momento se descartara un tipo de contaminación por gasolina o combustible, hidrocarburo y demás. Bueno, esas zonas por supuesto que son las afectadas o por lo menos las que dieron algún tipo de denuncias, estamos hablando de Moravia, estamos hablando de sectores como Tibás y también Goicochea. Veamos la siguiente información que resume todo lo que ha ocurrido en este día luego de que se diera la voz de alerta con respecto a esa situación anómala en las tuberías. Vecinos de los cantores de Goicochea, Moravia y Tibás reclaman que desde lunes el agua potable huele a gasolina por lo que están evitando su consumo. Por medio de redes sociales los ciudadanos piden a las autoridades una respuesta ante esta posible contaminación del agua. En Zapote también está saliendo el agua con olor feo desde anoche y estas son las horas que sigue igual. Yo soy de Ipís y desde ayer se vino un olor muy fuerte a aguarrás y el agua sabía un tanto ácida. Deberían revisar si solo son esos sectores porque a muchos cantones abastecen de líquido la planta de Tres Ríos. Otros usuarios han reportado la situación desde este martes. Porque yo estaba preparando el chupón de mi hija y el agua sí se sentía como un olor extraño pero hasta ese momento era el olor nada más. Sí sabía medio rarillo pero pues y lo normal. Pero vieras que ya hoy en la mañana el olor y el sabor sí es más fuerte hasta el punto que no se puede consumir agua al menos de este lado porque sí tiene un sabor muy extraño. Tiene un olor como a canfín, gasolina por ahí entonces preferimos mejor no consumirla ni siquiera calentada pero no se sabe qué es. Aparentemente se contaminó los tanques a lo que leo. Bueno yo no me he dado cuenta y ahorita yo no huelo nada. Ante esto el AIA explicó que se activó el protocolo de análisis del agua y que sus funcionarios están estudiando el caso. Nosotros precisamente el día de ayer lunes en la tarde noche se empezaron a recibir algunas denuncias de posibles olores a hidrocarburo por lo que se activó el protocolo que tenemos nosotros institucionalmente. Primero lo que se hace es descartar digamos alguna traza de contaminación en las fuentes y posteriormente en la planta lo que se hizo y ya se descartó. Este no sería el primer reporte que recibe la AIA de contaminación en el agua en los últimos meses. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y no consumir el agua si detectan un olor o sabor extraño. Bueno y muchas personas por supuesto una vez que se dio esta advertencia inició también lo que sería la compra sobre todo de agua potable embotellada. Llegaron a los comercios según nos indican algunas personas sobre todo empresarios que hoy por lo menos se vendió el triple de la cantidad de agua embotellada que se vende normalmente todos los días y esto a raíz de la advertencia que se dio por parte de Acuaductos y Alcantarillados en su página de Facebook. Muchas personas prefirieron por supuesto antes de tratar de potabilizar el agua hirviéndola o tratando de hacer un filtrado mejor fueron a las tiendas y compraron botellas de agua potable de diferentes marcas. Veamos la siguiente información con un comerciante que habla que si vio que la gente compró un poco más de agua y también que él bueno llegó, olió el agua y demás y que no le notó nada extraño. No, aquí ha estado bien. En la mañana cuando vine yo revisé y probé el agua y no, no, no tenía ningún sabor a nada, ningún olor, simplemente estaba bien. Aquí en el negocio de La Par, ¿verdad? Dicen que se ha comprado algo. Sí, sí, han venido a comprar agua ahí. Me imagino que la gente que se ha enterado de esto, pues se ha puesto viva, ¿verdad? Y ha venido a comprar agua, que es la parte ahí. Recapitulamos y vamos a mostrarles a ustedes en pantalla los cantones que están en estos momentos o que por lo menos están en alerta por parte de acueductos alcantarillados mediante mensajes de texto, también correos. A muchos de los abonados les llegó este mensaje de los sectores que habían presentado algún tipo de problema y que se está revisando el sistema del acueducto Moravia, Goicoechea, Coronado, Tibás, Zapote y algunos sectores de Calle Blancos. Por las próximas 12 horas se solicita, por lo menos se aconseja, no tomar el agua de las sugeridas, sino que tratar de tomar cualquier otro tipo de agua, ya sea embotellada, para evitar cualquier tipo de problemas. Desde Moravia, un informe de Alberto Cuadra para NC11.